Hoy puse a 100 personas a correr infinitamente He preparado este mapa que es de chill, realmente no tiene muchos obstáculos Pero a medida que pase el tiempo iré colocando más y más dificultades Trampas de lava, parkour, saltos e incluso mobs La persona que logra aguantar hasta el final sin dejar de correr Le voy a comprar el Minecraft Premium Ya lo sabes, si gusta participar de esos eventos puede seguirme en mi canal de Twitch Curiosamente este evento ya lo hice hace un año Pero estaba medio mal hecho, por lo que lo voy a hacer de vuelta Pero esta vez bien hecho, con buena calidad y mejor premio Por lo que dicho esto, empezamos Y nos encontramos por acá, como pueden ver tengo a 100 personas ahí metidas Esta es la cancha con la que vamos a estar jugando Está bastante bonita, bastante simple también Pero es porque recién está comenzando, este es el nivel 1 A medida que haya pasado el tiempo voy a ir poniendo lava Voy a ir poniendo mobs, voy a ir poniendo obstáculos Que va a hacer que la gente se caiga y vaya muriendo La última persona que siga corriendo gana la cuenta de Minecraft Premium Mucha suerte muchachos, el que gana se lleva una cuenta de Minecraft Premium Ya se la saben, por lo que vamos a empezar 3, 2, 1, la gente empieza a correr Son como caballitos, amigo Arrancamos con la partida y tenemos al primer FK No, está con lag, culpánico Hay regla Tenemos a las personas avanzando por la línea de acá Ahí los podemos ver Tenemos a Noah en primera, eh Vale, voy primero Voy primero, ve cómelo Nadie se queda quieto, eh Muy bien, eso me gusta Fallo corriendo ahí también Esto va a ser mi estrategia No voy a ni siquiera intentar ir más rápido que todos Bastante bien Ya van por la segunda vuelta Creo que está bastante sencillo La gente no para de correr No veo a nadie shifteando No veo a nadie que se quede en un lugar solo Todo el mundo siguiendo las indicaciones Eso está bueno Vamos a colocar un pequeño pozo Este va a ser el primer salto que van a tener que hacer Tenemos el primer salto que van a tener que hacer No creo que nadie se caiga acá, ¿no? Tipo, tiene que ser muy malo para no poder saltar Esto es lo único que he puesto hasta ahora Es solamente una rayita de chill, de tranqui Ahora vamos a iniciar con el segundo obstáculo ¿Qué les gustaría ver en la pista? ¿Qué les gustaría que pongamos de chill? Algo tranqui, algo de lava creo yo Que es una buena idea Vale, vamos a poner lava entonces Vale, dos charquitos de lava de chill Ok, alguien que se quema Vale, Lucas Amigo, tienes un espacio muy grande para avanzar Y ahora vamos a colocar al primer mob ¿Qué les parece? Está bueno ¡Dispara, loco, dispara! Es malísimo, amigo Tiene 30 millones de personas y no le da a nadie Bueno, idea descartada Eres malísimo, amigo Muéreti Bueno, alguien ya lo matará ahorita ¡Cómo le pegaba! Vamos a añadirle un poco más de dificultad Al parecer pueden con un salto Eso está bueno Pero qué pasa si le metemos ¡Se salía el solo! Ya sabía que le iba a matar Vale, vamos a meterle ahora otro salto para sacar Vale Y ahora es un doble salto Aún tenemos a bastantes personas sobreviviendo Está bien, está fácil Vamos a empezar a poner un poquito de parkour A mí me gusta mucho hacer este tipo de obstáculos Atención, eh Vamos acá a Bedrock Vale, vale, vale Quiero ver qué tan difícil se les hace quedarse acá Porque la persona que se caiga acá lo voy a matar Vale Nadie, ¿no? ¡Oh! Perdón, Pepe Un solo golpe lo mataste Vale, nadie más Vale Ahora sí Viene el verdadero obstáculo Basta Ahora sí Si alguien se ca... Está empezando a morir la gente Bastante, bastante tonto que mueran de esta forma, la verdad Voy a hacer uno más acá Está sencillo Está muy sencillo Mira, vienes así Saltas, saltas Y así Está muy sencillo F, amigo Ok, ok Vamos a hacer más difícil la parte de acá Vale Esta parte de acá la veo muy sencilla Un salto de dos La gente que sea mala en Minecraft va a empezar a morir en estas partes de acá Así que a ver qué tan buenos son con el salto de dos Vale, vale, vale Uy, cuidado que tenemos mucha gente pro aquí, eh Vale, me sugieren que ponga hielo Eso es buena idea A ver, ¿qué pasa si ponemos hielo acá? Si hacemos... Así Con hielo no se les complica A menos que... Vale, este salto me interesa, eh Este salto ya me interesa un poco más Salto de tres Vale No, amigo No agarro el hielo F Uno con soul sand ponen Va, 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 va Ahí está Cuidado No, cuidado Que tan difícil está No, está facilísimo O sea, realmente lo que tienes que hacer es venir así y saltar Tipo, no es tan complicado What, ¿de dónde salió ese tipo? Pues bien Estamos haciendo bastante bien La recuesta Quiero sacar la IP No sé si falta La versión es la 1.19.2 A ver, ¿qué más? Vamos a hacer un doble salto acá Un doble salto Doble salto Cuidado, cuidado Ok, esta de acá está interesante Porque tienes que calcular bien o si no te cae Esta de acá... Bueno, muy interesante está Tenemos acá a Epicookies Que acaba de arrancar Me pidió para entrar Y bueno, le di la chance Así que, bueno Acá está, se acaba de integrar recién Ya, ya, ya Ok Vamos a ver qué tal juega Quiero ver cuánto aguante mi Cookies La verdad me da mucha curiosidad Vámonos Soy God The Crusher Mi Cookies es buena igual, ¿eh? Se defiende Se defiende en el parkour Acá creo que falta una lava más Voy a hacer algo acá Vamos a poner acá un poco de hielo Y vamos a llenar todo esto de lava Así, así, así Nice Este de acá me gusta, ¿eh? Este obstáculo está muy... Uy, 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 Jordan Cuidado, Jordan Te veo volviendo a hacer eso y te mato, ¿eh? Vale, a ver acá Nice Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Está buenísimo Sí, está muy bueno Vale Oye, mi Cookies buena Trae, Harley, mi Cookies Vale Vamos a poner otro obstáculo por acá Otro parkour Pero esta vez que sea de dos Oh, no Vamos a hacer otro igual que el de lava Pero en caída Vale Tenemos otro salto acá de tres Pero con un saltito Nada, nada complicado, ¿eh? Nada extremamente complicado La pista se va viendo de esta forma hasta ahora Como pueden ver Los obstáculos Bastante sencillos Nada del otro mundo Yo lo veo bastante sencillo Vamos a hacer un testeo de la pista Para que lo vean Como, como me lo paso yo Para que vean que está fácil Ahí está, traca Esta parte de acá como que da un toque de miedo Está ahí atrás Nada del otro mundo Acá saltamos Seguimos, seguimos, seguimos Salto, salto doble Fácil Acá tenemos un poco de lava Seguimos por acá Este de acá puede ser un poco jodido Pero nada del otro mundo Pero nada del otro mundo Sencillo Acá igual Uno medio troll No sabes lo que hay Acá falta Esta parte de acá está muy plata Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos No más Este de acá da miedo Da mucho miedo ese de ahí, ¿eh? Vamos a empezar a añadir más cosas En esta parte de acá Que nos falta del mapa Necesito que me pongas Toda esta parte de acá, Froch Se murió Emi Se murió Emi Se está quemando Se está quemando Se cayó Se murió Emi Se cayó mi cookies No En que habrá muerto, amigo Y eso sabía todo el mapa Y se murió No va, no va sigue vivo, ¿no? Sí, no, amigo Para que muera, no Ahí es que es muy malo Fallo también, supongo Fallo murió también ¿En qué momento murió Fallo? Fallo es muy malo Hace rato murió Y yo no me había dado cuenta Salió esta situación En un directo de Chess No me acuerdo porque yo estaba en el de ¿Fallo? Que estúpido La puta madre Fallo se murió Ve que antes Fallo se murió ¿Qué pedo? Vale, acá vamos a hacer La zona parkour, entonces Vamos a poner acá Traca Este va a estar muy currado Esto acá Ay no, amigo ¿Cómo te caes ahí? Tienes dos vías Y se cae acá What the fuck Entonces, mi plan es el siguiente, ¿vale? Tienen que venir acá Saltar acá Y saltar acá Uy, eso está complicado Ahora sí Este de acá me gusta más ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero Vamos a poner acá Un salto de cuatro Para los que quieran venir por este lado Así los obligamos a ir por el otro lado Y a los que van a venir por acá Un salto de tres nada más Entonces así la gente Tiene la opción de decidir Por dónde va Acá va a morir un montón de gente Acá va a morir un montón de gente Esta es la prueba maldita Vale, les explico entonces La gente tiene dos opciones A la hora de venir por acá, ¿vale? Tiene la primera opción Que es venir saltando, ¿vale? Que te arriesga O la otra opción De venir por acá Y arriesgarse a hacer un salto de cuatro Que es mucho más complicado Miren, yo lo puedo hacer Este salto de cuatro Es mucho más preciso Es que lo mejor es ir por arriba De hecho Tipo, el camino de arriba Es mucho más fácil A ir por abajo A ver, no va Escoge ir por arriba Es lo más sabio, la verdad La mayoría de personas Vienen por arriba Que aparece un hijo de puta Ese salto es un demonio Nadie va por abajo Nadie se la juega A ir por abajo No aguanta Aguanta o se muere Se muere ¡Uh! ¡Aguantó! Nice Aguantado, aguantado Vale, vale, nice ¡Oh, Hunter! Hunter creo que también aguanta, ¿no? No se aguanta O se cae Aguanta o se cae Vale, nice, nice, nice Lo temió bien Y acá Vamos a poner La recomendación Que me dijeron De un salto, un salto Vamos a hacer esto así A ver si funciona Mira, así se puede Pero es muy arriesgado En todo caso Mejor lo dejo con lava A ver, vamos a ver primero Vale, nice Machi lo pudo hacer Vamos a ver al segundo ¡No! Vale, vale, vale Ok, aguantó, aguantó, aguantó Quiero ver a Nova Quiero ver que Nova se pase este obstáculo Nada, la gente es buena La gente que lleva hasta acá es Tryhard ¿A cuánta gente tenemos? Tenemos a casi, casi que 30 personas todavía Hay que empezar con el primer salto de 3 Damas y caballeros Hay que arrancar con el primer salto de 3 Ustedes me preguntarán ¿Qué es un salto de 3? Yo les voy a responder Esto de acá es un salto de 3 Estos saltos de acá Son complicados No son la gran cosa Pero se pueden volver Muy complicados ¡Cuidado! ¡Uh! Tryhard, eh Tryhard, tryhard, tryhard Vale, nice ¡Oh! Murió Rey Cerdo, amigo F, Rey Cerdo Vale, ok Nadie muere Perfecto Ahora Esto es lo que quiero ver Traca, traca ¡Uh! Vale, vale, vale Vale, ok, ok, ok Entonces Parece tan fácil Si nadie se cae Entonces ¡No! Jefe, amigo Vale, ok, ok Entonces solamente uno murió acá Y what the fuck Con la gente De la nada desapareció todo el mundo A ver, ¿cuántas que te queda? Va, tenemos a nuestro top 15 acá Entonces a partir de ahora Ya los que quedan son pros Así que vamos a seguir Con el siguiente obstáculo A ver, ¿sabes qué podemos hacer? Ala, 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 ala Todo el mundo se quemaba acá Todo el mundo venía quemándose ¡No! F, no lo tenés bien, amigo ¡Uh! Esta parte está maldita Si te quemas acá Esta parte acá es maldita ¡Oh! ¿Y ese qué voy a hacer? Una zona de saltos intermitentes Me preguntarán ¿Qué es una zona de saltos intermitentes? Huecos aleatorios ¡Uh! Amigo, el miedo que da este salto ¡No! ¡Se cae! ¡No! 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 Murió Nova, amigo Murió Nova F Top 7 Vale, top 7 tenemos entonces Vamos a hacer la zona de donde no existe nada Nada más y caballeros Les presento la nada Vamos a quitar acá Bloque Acá ¡Oh, shit! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! Traerlo la vida de vuelta A ver si murió injustamente Vale ¡No! Amigo, F Ok, lo trajiste a Big Star Ahí está Big Star Vale, pero ha muerto otra persona más ¿Murió Hunter? Tenemos a nuestro top 5 Creo que voy a dejar de poner obstáculos un rato Porque están muriendo solos, ¿sabes? Top 3 y parece que murió Big Star ¡Murió Big Star! ¡Tenemos top 2! Tenemos a Kaede Soft Que de hecho, ese Soft me parece que este chico ya participó en algún evento mío antes Y a Daniel Vale, 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 vale Acá es cuestión del primero en morir ¡No! ¡Murió! ¡Amigo, justo murió! ¡Eso quiere decir que el ganador es Kaede! ¡GG! ¿Cómo te sientes? Estoy temblando ¡Felicidades Only Soft! ¿Qué vas a hacer con el premio? Son 25 dólares en una cuenta de Minecraft Premium Entonces, Only Soft, ¿qué vas a hacer con el premio? Pues guardarlos hasta usarlos sabiamente ¡Qué grande! Por lo que, nada más ¡Felicidades Only Soft! ¡Nos quiero mucho! ¡Ladense el punto! ¡Chau!